Yo creo que lo que, en mi opinión, no pueden justificar por esos daños es un relato como si se tratara de un alzamiento de 60.000 personas para dañar de manera violenta no solo tres vehículos, sino personas y muebles. Yo creo que esos daños se produjeron porque fue una manifestación en gran parte improvisada y, lamentablemente, cuando hay una gran concentración de personas y no las has podido garantizar con toda la capacidad que nosotros mismos teníamos porque no hubo previsión de tiempo, pues siempre es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños. Yo creo que eso ocurrió ahí. Puede ocurrir en un concierto, puede ocurrir en un acto deportivo y, lamentablemente, fue la primera ocasión que había ocurrido en un acto convocado por la Asamblea y eso está ahí, pero no creo que fuera por una tensión especial que se pudiera vivir. Jamás imaginé que podía haber una situación de tensión o de agresividad o de violencia o de enfrentamientos el 1 de octubre. Jamás lo imaginé. Jamás. Como no había imaginado jamás que en una movilización de la Asamblea unos vehículos o unos bienes pudieran sufrir daños. Jamás lo imaginé. Porque hasta ese momento eso no había ocurrido nunca. Pero se produjeron ese día. Sí, se produjo. Pero usted me ha preguntado si lo imaginé. Yo le digo que no lo imaginé. No me he preguntado si se produjeron. No me he preguntado si lo imaginé.